Amaya, me voy a bajar a la luz Jugar no, lo vi y jugué al 1 no me lo pasé en la play porque yo no tengo play, la abuela de mis hermanos Que no apocalíptico se ve esto, ¿no? Esto se ve antes del apocalipsis Ah, ya decía yo, ya decía yo que pre-apocalíptico No, papo de la sopa ¿Por qué tanta foto de tanta gente? Ah, se busca Como están perdidos, ¿no? Ah, no, son supervivientes supongo, ¿no? Que se han pegado ahí la foto Tipo, somos nosotros, estamos aquí Si él me mola, que tiene el papel diferente No sé si se podrá jugar con cada personaje, cada personaje es una historia, no lo sé Sale el 3 de marzo ¡Mira a Eli! Eli chiquita La señora se parece a la de Expediente Warren Hola, Morpeco, acabamos de empezar Bueno, les iba a esta Bueno, les iba a esta Aquí, por ahora Quiero crecerse con esto, no lo que está fuera de estas paredes Peca es un buen niño Estas son momentos de mierda Y ella va a pasar eso Pero si podemos mantenerla a la experiencia de la mierda que he visto Gracias, Stephanie Gracias, Stephanie Gracias Peca, eso fue genial Peca, eso fue genial Gracias Peca, eso fue genial Gracias Gracias ¿Veis que podemos hacer algo así cada semana? Eh... Eso parece muy buena idea Quizás podamos entrar en ello Como en algún tipo de show de talento Que fue increíble Beca Podemos todos usar un poco más música en nuestras vidas ¿Voy te dijiste queaba que me tocaba en una banda? Sí, Roman, nos dijiste No quiere escucharlo de nuevo De nuevo ¡No quiere escucharlo de nuevo! ¡No quiere escucharlo de nuevo! ¡No quiere escucharlo! El calor va a morir el primero. Todos sabemos eso. No, 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 no. No sé, ¿qué será? ¿Nada aquí? Bueno, antes vamos a ver eso. ¿No hemos encontrado el otro flashlight? No. ¿Está en el árbol de ropa? ¿Dónde está? ¿Qué quería Roman? No sé todavía. ¿Vas a encontrar? Sí, en un seco. El alcalde parecía muy bien en ese momento. Eso es porque se pagaba a la gente para limpiarlo. También no había tantos visitantes en ese momento. ¿Por ahí limpia? Yo qué sé, ¿viven ahora aquí ellos, no? Por aquí, ¿no? ¿Dinerito? ¿Crees que debemos empezar a pagar por las inspecciones que hacemos? Oh, sí. Entonces podemos gastar todo nuestro dinero en ningún lugar. Vale, ahora hay dos. Ah, no. Pues no. Parecía que podía ir a través de ahí, pero no. ¿Veis que por ahí hay como una salida? Pero no, no se puede. No, te decía que la cortó así. No, ahí hay otra cosa. La cafetera. Sí. Pero no hay... Bueno, yo lo miro todo por si acá. Y hola, Gamoa. Tiempo sin verte. Sí, porque si no, estaríamos todos matándonos. Ya me conozco esa. ¡Me asustaste! Estos son los perros guardianes. Ya no coincide con este horario. Ya. Lo que pasa es que acabo de salir de trabajar ahora. Tienes domesticado. Ha dicho ante los perros guardianes y digo, ¿hay perros? No te he leído lo que has dicho. ¡Holi! No sé lo que te he respondido porque no te he hecho más en cuenta, ¿eh? Te he respondido bien, mal, regular. Para mí que es una manita. El calvo papilla. El primero. ¡Uy! Encima que te iba a decir hola. ¿Y por qué le dais de comer? ¿Por qué lo tienen de mascota? No entiendo. La vida de adulto es una caca. ¿Qué te estás comiendo? ¿Sos un perrito? ¿Mi perrito? Vale, por aquí nada. Me estáis poniendo muy nervioso con los sonidos, ¿eh? Muy nerviosita. ¿Cuándo cambia la cámara o algo? ¿No me tengo que ir por aquí? Por aquí ya no hay nada más que hacer. Un perrito, cago el perrito. Que le hubiera dado un puñaje y ¡pam! Dinero, dinero, dinero. Ya prende algo, dinero. La verdad que sí. En una de esas lo mataron. Literal. Sí. Creo que me ha llegado a mí, ¿sabes? Era tan pequeño. No piensas más sobre los niños, pero... Después de un tiempo, solo aceptas que esto es todo. Sí. Creo que te olvidas. ¿Verdad? A lo que tan fuera han sido gente que ha muerto que son de su grupo? Siempre mi guardia. ¿Está bien tu padre? Está bien, pero tengo que arreglar el rollo. Bueno, mientras esté bien tu padre, los demás secundarios, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Lárguenlo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hiciste? Lo que hice fue poner en el cinturón y encargar sus brazos. Alguien otro lo golpeó. Ya tenía los brazos y desegres. Los los detenidos se llevaron a la piel, intentando recorrer las asignas. ¿Es que está bajando? No, no se han encontrado tan cerca. ¿Quién es? No tengo ni idea. No creo que se habla inglés. No creo que se acaricó, el mismo escudo se acaricó. Es el segundo descanso que hemos tenido en la última etapa de semanas. La última vez no nos podíamos atraer. y se salieron con más medicina que pudiéramos perder. Bueno, todos sabemos lo que es como tratar de sobrevivir ahí. Él solo vino aquí por la mitad. Vamos a darlele algo y enviárselo a su camino. ¿Pero qué si hubiera más de ellos? Él podría haber sido escándalos. Eso es verdad. Si hubiera más, creo que habríamos visto a ellos por ahora. No podemos simplemente dejarlo, es demasiado peligroso. ¿Quién sabe si tiene amigos esperando a atacar? ¿No crees que habríamos visto a alguien por ahora? El inteligente. ¡Bernon, tío! ¡El viejo de mierda! ¡El viejo caca que nos robó el bote! Es cabezón por lo que pasa. Después se quieren ver útiles y quieren hacer cosas. Esperemos que se mejore, eso creo que se mejora. Esperemos que se mejore. Estás bien. Tiene que ser uno o el otro. Estamos dejándolo ir. Es la única cosa correcta para hacer. Te digo, no podemos hacerlo. ¿Pero matarlo? ¿Es realmente la respuesta? Stephanie, Boyd. Ustedes dos no creen que deberíamos matarlo. Sabemos donde Joyce y Clive están en el tema. Yo no creo que lo debamos de matar. Yo no creo porque se nos va a liar. Ya. ¿Se acuerda que él se encargue de los zombies de él? Ahora te lo explico, vamos. No, es que este ya es el capítulo final y esto no tiene nada que ver con lo que hemos jugado antes. Es como un DLC. Lo estoy subiendo entero al canal. Ya está subiendo... Bueno, ya está programado entero. Creo que termina mañana de subirse al canal. Por si lo quieres ver. La primera temporada. Y este es el DLC de la primera temporada. Y este tío no sé quién es. Lo han capturado. Yo creo que es lo correcto. Tía, se ve que no habla inglés. O sea, que es de Latam. Tiene más calle que ellos. Imagínate si tiene coleta. Mata a todo el mundo. Nos vemos. Lleva el espíritu de Latam consigo. ¿Seguro? Día 259. No nos queda nada para los 400. El de Harry. Que si no se me van a montar uno con otro. Juego al Legacy. Sale la semana que viene. De Harry Potter. Siempre caen líderes de ella. 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 Hay bobotes. Pero no salen bobotes. Es tu profe historia. No empezamos el día 7. Por si te quieres pasar. A esta hora. Está abierto. ¿Qué pasa? Hola, Becca. Hola. Hola. Cuando te encuentras un seco, necesitas que vayas a hablar conmigo. Es importante. Ok. Voy a estar fuera. Te verás. Nos da un minuto. Sí. No tomes demasiado tiempo. ¿Qué era eso? No sé. Probablemente no es bueno. Estás aquí. Será solo un minuto. Te sentiré cuando vuelvo. Base de ella. Seguro. De la niña. Que es la hermana. ¿Qué pasa? 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 ¿Y qué se va a liberar el The Last of Us para PC? Me lo han preguntado antes. Me lo ha preguntado el Prices. No lo sé. Porque es que ya lo he visto. O sea, yo ya me he visto el juego. Me lo he visto con Vegetta creo. También lo jugué yo el primero en Play con mi hermano. No lo terminé. Porque yo no tengo Play. Entonces no lo sé. Y no sé si a lo mejor lo juego. Pero luego ya. De que salga. Mucho luego. ¿Sabes? Porque tengo muchos juegos para jugar ahora mismo. Y también vamos a jugar el Hogwarts Legacy. Que como es un RPG seguramente. Hay un viaje de hora y de misiones secundarias. Es tipo. De hecho. Cuando lo vas a comprar en Steam. Te recomienda el The Witcher. O sea. Así que. A ver. Si los juegos lo aviso por Discord. Pero vamos. Que es una remota posibilidad. Vamos a hablar con esta mujer. Claro. Es que va a salir a precios de 50 pavos. ¿Sabes lo que está pasando? No sé si debería decir algo. ¿Qué es? Estaban a Stephanie robando. Y luego intentan escapar. Oh Dios. ¿Qué van a hacer? No sé. ¿Qué podemos hacer? Desterro. Destierro. Destierro total y absoluto. Sin posibilidad de apelar al destierro. Es lo que hay. Ladrones caca. La última vez que uno me robó. ¿Sabes lo que le pasó? ¿No? Que lo dejé caer. Os acordáis del Ben, ¿no? Gamoa no. Porque Gamoa no se lo ha visto. Digamos que se me resbaló. Guiño, guiño. Yo te apoyo, Calgo. Te apoyo. Con la mayoría de nuestras armas y medicinas. ¡Gracias! Ella nos mató, Shell. Todos de nosotros. Y ahora estamos en esa posición de nuevo, donde no podemos mantenerla aquí, y no podemos dejarla. ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Verdad? Sí. ¿Quieres que me cuidara de eso? Tú y Boyd eran los que lucharon para dejarla. Nos convirtieron a tomar esa oportunidad. Pero lo hicimos. Y era malo. Y ahora Boyd está muerto. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién carajo ha muerto? Sí. Pero, hombre... Tú sabes, me intriga el dónde iba, quién se las iba a dar. ¿Por qué tiene un ojo a la viruleta? ¿Qué? El drama siempre. Esa es Stephanie. Ella robó un montón de armas y medicina, y... trató de escapar. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos hizo eso? Roman dice que tenemos que... ¿La matarla? Sí. ¿Por qué le hacía esto con nosotros? No importa. Ella hizo lo que hizo. Estúpida. Roman quiere que hacerlo. Lo siento. Tranquila. Ella no puede, pero Natalia sí puede. Natalia siempre puede. De una. Y la voy a hacer sufrir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjate de hacer los rollos de eso que no vamos a pasar cosas. Digo, va a coger allá y va a decir uno no sé qué. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Lleguería que nos cogemos ahí? No, no. No podemos. Y no tenemos gasolina. No tenemos gasolina. Para escapar no tenemos que matar a este calvo. Imposible. Los mato todos. No, no, no. Ahí lo haré. No, tranquila. Ningún seco. O matamos al calvo. Ya a todo el mundo y nos escapamos. O matamos a uno y nos quedamos. No hay otra, eh. Nos quedamos. Ya hemos aprendido qué pasa. O sea, primeramente. Vamos a pensar. Esto tiene munición. Tiene todavía comida. Tiene un huertito. Tiene un viaje de cosas. Nos vamos. ¿De dónde vamos a sacar la gasolina? La comida. Los zombies. Los bandidos que vengan a atracarnos. Somos encima dos mujeres. Que nos van a secuestrar. Imposible. Imposible. O sea, tiene que ser merda el apocalipsis, eh. Siendo una tía. Me también. Es una movida. Es que te pueden pasar cosas malas el triple de veces. El calvo, yo lo vería... Yo no me juntaría nunca en el grupo de ese calvo. El calvo es sospechoso. Me da miedo. No me va a dejar matarlo. No me va a dejar matarlo. Ah, ya está. Ya he terminado con la historia de esa. Vamos a ir con el chavalote este. Este chavalín se ve amigable, eh. Se ve coleguita. ¡Uy! ¡Toma! Tú eres de los que me gustan a mí. No te lo piensas. De una. Colega apocalíptico. ¿A quién has matado? ¿Y huimos? Uy, eres un poco tonto. Ah, esto fue antes del apocalipsis. No, no, no. No, entonces no está pagado, eh. Entonces tú eres un mierdecillas. En el apocalipsis es justificable. ¿Te vas a meter la mierda? No corras. Si corres eres un sospechoso nivel 8. No sé si es que tenemos que aguantar 400 días con todo. Bueno, no estoy entendiendo. Con la otra hemos aguantado 265. Vale, se tiene que escapar. ¿Qué diablos, hombre? ¿Qué? Tú lo sabes. Cutlo. Dios mío, chicos. ¿Vas a hacer yo? Sí. Ey, Vince. Justin va a hacer yo. Es demasiado lleno para esta mierda. Vince. Estoy haciendo él lleno ahora. ¡Oh, mierda! Vamos, Vince. Ey, hombre. ¿Cómo te abrir una venta? Es un bus de prisión, mierda. Los ventas no... Ey, Justin. ¿Ves ese chico en el barco de la estrada? ¡Esta no es verdad! Cállate ahí. ¡Esta no hay nada! Víjate que él vivía en ese barco. Probablemente tienes toda la casa. De ser salvación. ¡Verdad! Probablemente te he robado a este periódico. ¿Tienes periódico de ese periódico? No lo he robado a ese periódico. No me gusta mas Creo que no tienes que ir a la persona Habla conmigo. No he escuchado su voz en meses. No está bien conmigo, como en realidad. Solo dejarlo, hermano. Quiero que, pero, sabes... Me encanta, hermano. Deberías llamar a ella cuando llegamos. Tienes que enfrentar esa mierda. Sabes, es cierto, hermano. Primero llamar que me llamo. Dani, sé que no te entiendes esto porque eres tú, pero probablemente te arruinaste a la vida pobre de la chica, chico de mierda. Habla grande de la chica blanca ahí. ¿Cuántas vidas te arruinaste, chico? ¿Quién le importa? Hotter than hell up in here. I'm getting dehydrated. Hey, how about some water back here? Shut up back there. I thought you took the stand and cried your eyes out. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? No, man. Watch a lot of cop shows? Nope. What then? It just ain't right. I gotta admit, I'd say anything to get out of doing more time. You guys are messed up. Says the criminal? You want to know the funny thing? I don't regret anything. I don't regret anything. I carried my victims for years. They knew what they were getting into. And now here I am. And there they are. And Wall Street assholes pulling the same scores. Are smiling on TV. Fuck that. How did it all work anyway? It was like, uh, a pyramid scheme. What do I say? Are those kind of shit? Hey, if nobody got hurt, no harm done. They'll get their money back. Most of it. How much did you make off with anyway? Enough. So like, couple hundred K? A little over a hundred. Million. God damn, boy. When we get out of here, you, me and Vince, we gotta go into business. Know what I'm saying? You know, I don't actually know a thing about you, Vince. Maybe he's a priest. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. Two kids? You touch a couple kids, Vince? I helped my little brother. They send you to prison for that now? He was in trouble. I had to help him out. I knew it was something stupid. You know what I mean? If you're saying what I think you are, I got respect for you, man. I don't regret it at all. Sometimes you gotta do the hard thing. Yeah, I know what you mean. How did they get you? Toss the gun up on a roof. And? It was a good throw. And the roof found it the next day. You gotta be kidding me. Man, you're bad luck, Vince. Bad luck, Vince. Y si lo hubiera metido en la basura también me hubiera pasado algo malo. Ui! I'm lying. Wait, come back! Yeah! Why is he watching you front? And something like this with this. He had a problem here. Pero no quealo, no, matalo ¿Qué sucedió? ¿Qué hiciste, chico? ¡Gracias, chico, answer me back there! ¡Ese chico aún está vivo! ¡Para los cuffs de él, hombre! ¿Qué diablos fue eso? ¡Ese hizo un movimiento conmigo! ¡No sé! Esto es loco, nadie tuvo que morir ¿Cómo se hizo el esfuerzo人生? ¡ister! ¡Por favor! Te o baño, de una vez Vamos wanted de nunca ¿Cómo ha degenerado esto en esto, tío? ¿Y sabes de dónde ha salido de la nada? ¿No me van a moverme todavía? Ah, él no puede moverse, pero el que lo ha mordido, tenemos uno al lado mordido Al del suelo, al del suelo, al del suelo ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué me mira así? ¡Qué miedo! Arriba, arriba los autobuses siempre tienen un puesto para salir, ¿no? Ah, bueno, ahí por atrás ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Y por qué lo dispararía ahí? Absurdo, tío Hay una puerta atrás Vamos a ver cómo nos quitamos esto ¿A qué? Nos va llenando de ballena de metrallo y esa cosa No, no, pero yo no sabía que era lo del grillete No sé por qué les llegó este, pero bueno El otro se ve que es más resolutivo Aparte este tiene billete, billete no me sirve El otro es más chungo, para sobrevivir no sé Vamos a quitar primero los de arriba y luego vamos con los de abajo No me está gustando mucho este DLC, no sé Ah, van en orden Toma 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 Caliadísimo o qué? Tienes que admitir que cualquier cosa no es mejor Si eso salió mal, lo que quiero decir es... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Gracias... Jerk Hey... Eso es lo que estoy aquí Oh... Para recordarles de lo que era malo No... Quiero decir... Quiero liarse con ella... Cien por cien... Quiero liarse con ella... Cien por cien... Tienes que vernos, ya le decir... Nobrearles de lo que era maluco No Fred, es lo que Kubernetes Si lo harías con ella... ¿Qué te pasa americano? No tempo... No le dicenwww Tienes que roofol diez dos que no son Leiland, tú no me encanta el coñetaje. No, eso no es totalmente verdad. ¿Y cuántas días has ido a coñetaje? ¿Qué? Yo siempre ciego. ¿Pero qué? Yo soy un cachillo. No, ahora lo sé. Yo tengo un presente. Oh, no debería tener. ¿Qué descubieras? Lo diré en la tarde. No quiero interrumpir un chat con tu mamá con tu mamá, pero eh, vamos a ir a la vuelta. ¿Dónde piensa que se... Así que, ¿dónde vas a la bolsa, Dee? Dee? Dee, ¿me escuchaste? Vamos a seguir. Me siento que he estado en una máquina de la lavación todo el día. Me mataría por una taza ahora mismo. O un arreglo. Sí, Dios mío, nos enviare un arreglo. Hey, Dee, cuando nos vamos a la campana, ¿me permitirá que me pude un poco de esa pared? Claro, ¿te gustó este color? Es mi favorito. Y después de hoy, podría usar una nueva taza, ¿sabes? No, 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 no. Es un lugar. El último mes. Bien. No me acuerdo de uno especialmente, pero sé que tengo. No es cierto. Esto es como todas nuestras luchas. Cada vez. Ahora estamos en la tierra, en el bosque, y por qué? ¿No quieres ir a la campana antes de la noche? No es el que empezó. Nos deberíamos ir a mover ahora. Pero tú eres el que me hizo parar. Irregardless, podemos simplemente seguir adelante como esto mientras caminamos. Oh, I've about had it con esa actitud. You're going to draw every dead thing from miles around to keep on like this. God damn middle of nowhere place. I know you did that on purpose. You listen to me now. I have had it up to here with listen. Oh, forget the both of you. I'm leaving. Don't leave, please. We can sort this out. Lord, give me strength. We'll straighten this out. We will. Right, Dee? We can solve this out. We just need to get somewhere else. Oh, now you agree with me. Bonnie, darling, I'm sorry we're... Darling? Dee, come on. Save it. I don't know what side your bread is buttered on. Yours too. Dee, now's not the time. I refuse to get in the middle of this. Well, too bad. You already are. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes. Yo no me meto en un matrimonio solo para que tú lo sepas. Te lo puede quedar. Oh, God, run. Come on. We gotta move. What are you talking about? Oh, shit. I'm falling back here. Eres tontísima, tía. ¿Y por qué corre así? Zigzag, zigzag. Siempre zigzag. No me puede... No me puede estar. La que ha durado menos de todo, eh. Ah, bueno. Todavía sigues. Pues, ve. Yo qué sé. Estará. Yo supongo que el monstruo era del golpe. Que te pone así esto. Pero estaba moviendo el joystick. No lo movía. Luego lo movía demasiado. A ver, ahora. Ahora es normal. Pero, ¿y quién es que nos va allá arriba? Zigzag, zigzag. Siempre en zigzag. No es mi problema. No es mi problema. No es mi problema. No me gusta. Este es el calvo. No es mi problema. No es mi problema. Aquí ¿Cómo? Deja presionado el botón Izquierdo el ratón para agarrar Toma Quitale la pistola ¡Ostias! ¡Ostias! Te dejo los homos ¿Por qué te pensabas que era de los otros? Tú le has quitado a los otros Lo que tienes en la espalda Solo tienes un golpecito Uno es un poco para rías Pero escúchame Te cerramos los y no pasa nada Tú tranquila que yo eso no Tienes el cerebro curativo Es el del golpe Tienes los homos Deja, nunca hubiera... Te juro que esto no tiene nada que ver con él ¡Era un accident! ¡Era un maldito! ¡Era un maldito! ¡No puede ser más lejos! Deja, ¿deja encontré? ¡Ani, pensé que ellos te encontraron ahí! ¡Jesús, ¿tienes un golpeado? ¡Dí! ¡Oh Dios! ¿Qué pasó? ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Bonnie! ¿Qué pasó? ¡Oh Dios! ¡Dí! ¡Dí! ¿Qué pasó? ¡Día! ¡Nos face! ¡Her face! ¡Bonnie! ¡No sé! ¡Yo encontré así! ¡Cómo pasó esto! ¿Por qué no esperaste por mí? ¿Qué es lo que hay? ¿Tú quedas con ellos? ¿Vas a comer viviendo? Sí, ahora la quiere mucho, ahora la quiere mucho, dejate de rollo viejo, que estaba tú liado con esta también, dejate de rollo Tú eres lo más grande del mundo No, pero no llevamos lo que tiene No quedan dos No estoy entendiendo muy bien las historias, son historias cortas, ¿no? Pero no están teniendo los viewers, no sé si se juntarán al final, no sé Día 41, Wyatt ¡Gad, esto es tan malo! ¿Por qué te lo tiraste ese chico, hombre? ¿Qué fue eso? No me lo dices de hacerlo, solo lo pasó, ¿ok? ¿Dónde te lo hiciste con la warning? Me? ¿Estás poniendo eso en mí ahora? No me viste tampoco, yo también estaba demasiado preocupado los dudes se los puso de armas en nosotros ¡Gracias! ¡Habla, no te acuerdas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Freddy! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡Gracias, chico! ¡No, man! ¡Gracias, chico, chico! ¡Gracias, chico! ¡No existían! ¡No existían estos, que no demonios! ¡No existían esto, que no pegane los deker! ¡S Amelia! ¡Holvis, mamá, ¿dónde están aquí? ¡¿Están ahí?! ¡owane?! ¡Dude, ¿están ahí o no? ¡ дame! No veo nada ¿verdad? Sonidos de zombies Yo apagaría las luces Bien, vamos Tampoco se puede ver porque si tiene que estar en mi boca Tiene que estar oscuro del copón Porque estamos abiertos de sangre, eso es verdad ¿Qué tío, Rando? No sé, no sé Espérate No sé 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 No, no Número La ¿Qué voy yo? Sin problema. No sabía si tenía que ganarle o perder. ¡Eddie! ¿Qué? Deberías volver al coche. No preocupación, hombre. ¿Qué si tú hiciste? ¡Eddie! ¿Tienes ver algo? ¿Tienes ver algo ahí? No puedo ver una cosa. Aquí, en caso de que nos quedemos de aquí rápido. ¡Bien de ir, idiota! Hey, Wyatt. ¡Bien de ir! ¡Bien de ir! ¿Dónde están? Este es el pequeño húpte del mundo Pero Eddie está obsesionado por eso, él le encanta este auto ¿Cómo estás, chico de mierda? ¿Por qué no lo dejó en la ignición? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, chico de mierda! ¡Vamos! Que le den a Eddy Lo siento en el alma No se hubiera bajado del coche Y tampoco sé cómo hubiera podido no dejar atrás a Eddy No se hubiera bajado del coche Espera un momento Vale, ya Ah, mira, el camión de antes ¡Onda! ¿Te acuerdas de ella, la novia nuestra? ¡Onda! 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 ¡Si! ¡Que raro! ¡Que me ayude con el apocalipsis! El nombre es Nate, por lo menos. Gracias por preguntar. ¿Estás listo? Uh... Aquí te vas. Estoy directo, gracias. No te sabes que estoy muy bien, ¿verdad? Porque es el apocalipsis. Esto es como... Nada. No, solo estoy bien, ¿vale? Bien, bien. ¿Quieres decirme de donde te llegas, por lo menos? Debería haber sido con un equipo. ¿Debería haber sido con un equipo? No, 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 ni familia ni nada. Él... 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 Dejadlo, Paco. Justo... ¿Nos vamos a matar a estos chicos y tomemos esto de lo que? Y ¡bam! Están muertos. De todos modos... No puedo hacerlo. En los días de eso, he sacado mi mierda y pensé que puedo hacer por grandes solo y tratar de encontrar mi familia. Slepte de ahí. No puedo vivir así. No puedo vivir así. No puedo vivir así. No, no puedo vivir así. No, no puedo vivir así. ¿Qué te darías? Strong six. Just me diga algo sobre ella. ¿Cómo fue el rato? Me dame algo de algo. Solo un sabor. ¿Russ? Yo te hago un servicio aquí. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué? Siempre hablo de mujeres así. ¿Mujer? Ok. Déjame ver si puedo responder tu pregunta. Porque... Porque el honger que una mujer tiene para una mujer es todo lo que tenemos ahora. No hay ley, no trabajo. No hay nada que nos hacen los hombres. Pero ellos no han comido todas las mujeres. ¿Qué tal? No. Vamos a probar esto. Ok. Tal vez alguien que no era tan cerca y tan lejos de tu corazón. ¿Qué diablos? C'mon. Scala de 1 a 10. ¿Qué piensas? Slamando antes de que ella era tan cerca, ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Aquí, mirad. ¡Claro! 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 ¡¿Dejame, Less? ¿Está bien? ¡No, sí! ¡Pero no, sí! ¡E brave! ¡Eco! ¡Eco briladero! ¡Eco briladero! ¡Eco briladero! ¡Eco briladero! ¡Re loco el tío! ¿La del principio? ¿Queda estar vacía? ¿Por qué? ¿Queda estar vacía? Bien, vacía vacía, ya no te dejes ser una mierda. A- ¡Oh, mierda! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ross! ¡Suscríbete al tío, hombre! ¡No quieres estar ahí! ¡Suscríbete al tío! ¡Suscríbete al tío! ¡Suscríbete al tío! ¡No, no te dejes! ¡Suscríbete al tío! 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 ¡Muy hústle! ¿Qué pasó al tío que te cubieras? ¡Mira lo bueno que te hiciste! Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a entender exactamente dónde está este tío. ¿Tú me vas a enseñar a jugar ahora después de todo el juego? No, vamos a reventar una rueda. ¡Vamos a reventar otra rueda! ¡Vamos a reventar otra rueda! ¡Vamos a reventar otra rueda! ¡Hola, Otto! ¿Qué pasa al tío? Y por qué no me fío de que me vaya y dejo a tirar Uy, ya la tenía en la mano, ¿la has visto? Ahora el opción, en verdad, no le da ni una Lo siento Siempre que hablo pasan cotitas Te juro Mejor llevarse bien con este que está todo zumbado en la cabeza A llevarse mal Fíjate que no veo ¿Será lo mismo del principio? Víjate por aquí Así es No me diga Que frio A lo mejor este fue el que dijeron Que murió la otra vez, que uno se Pero si no deja el botón del ratón Por lo menos el racionante, por lo menos para acercarse ¿Crees que podrías dejar tu masque en casa? Y ahora estás con este maldito Primero, mirad el racismo Este es mi chico Segundo, no te conocí Nosotros pasamos como cualquier otro ¡Bullo! Viste de vuelta para terminar Y tomar toda nuestra comida Tu perdiste tus marbles Ella está muriendo y ahora puede ver tu cara ¡Suscríbete! ¿Masque? ¿Qué es lo que está hablando? Si yo lo sé, es cajado ¿Habes estado aquí antes? ¿Russell, no te muevas Más tratas de matar de cualquier razón No, tuve la razón Y si nada, no te deberíamos курirte por eso Por favor, fuera de aquí Por favor, dejadnos de aquí ¿Qué decías, Russ? ¿Puedo solo matar a estas gente? Y desmuchemos toda suya ¡Está loquito! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? 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 No me estoy enterando de nada Te doy mi palabra Tu y el 70% de los jugadores disparan hasta el pie de Justin Pobrecito, yo pensaba que más de la mitad le hubiera disparado a otro Hizo quedarse 50% Dejaste a Nate o te quedaste con él La mayoría lo dejamos Le ventiste a Leland Si Es que si me hubiera dado otra opción de contarle Pues mira, apareció de la nave y le he pegado Pues si, pero es que la otra opción era una mierda Mataste a Stephanie Te fuiste en el vehículo o mataste a Steph Tu y el 25% mató a Stephanie La gente no se atreve No me ha gustado Vale, pues si Solo dos se fueron y el resto se quedaron Son tontísimos Bueno, lo que ellos quieran ¡Suscríbete al canal! L beat Gracias por ver el video.